...y no enfrentamientos a golpes dentro del parlamento de la capital, Tokio. Veamos. La aprobación de una ley que permite la ayuda militar de Japón a los Estados Unidos en caso de guerra ocasionó esta batalla en el parlamento nipón. Los opositores a esta norma no lograron detener su curso en instancias anteriores a la firma, pero querían impedirlo a como dé lugar. No deberíamos permitir que el gobierno continúe con esta peligrosa campaña. La ley de seguridad del ministro Abe desafía nuestra legislación. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, simpatizante del proyecto de ley de guerra, quedó sorprendido al ver la trifulca que se desató encima de él. Las reacciones opositoras no solo han sido nacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a través de su portavoz Honglei, exigió fervientemente que Japón escuche el desacuerdo de su población y el de la opinión pública internacional, y que aprenda de la historia para mantener la estabilidad y la paz de la región asiática. Finalmente el documento de la norma fue salvado, aunque algo estrujado. ¡Gracias!